Aún cuando la marcha proletaria fue pospuesta para el venidero 5 de mayo, diversas actividades acontecieron en los 13 municipios de la provincia de Granma como saludo al Día Internacional de los Trabajadores. En las principales plazas se organizaron bailables con la actuación de agrupaciones que forman parte del catálogo local, así como la venta de productos gastronómicos. Como saludo a la fecha, en la ciudad de Bayamo quedó inaugurado un moderno gimnasio de musculación que permitirá mejorar la preparación de los atletas del territorio con prioridad para los integrantes del equipo de béisbol Los Salazanes. Janaisi Caponápoles, primera secretaria del partido en Granma, reconoció el empeño de quienes hicieron posible hacer, al decir de los especialistas, uno de los mejores gimnasios del país al contar con los requerimientos técnicos necesarios. Por su parte, en el municipio de Niquero, se celebró el aniversario 28 de la emisora Radioportada de la Libertad, inaugurada en esta fecha del año 1995 para llevar la información, educación y entretenimiento a la audiencia de los territorios del Triángulo Sur-Granmense y un poco más allá. En esta jornada de primero de mayo, Día Mundial de la Clase Obrera, los granmenses ratifican el compromiso unánime de continuar fortaleciendo y apoyando el proceso social con la participación activa en el desfile del próximo viernes, que más que tradición, forma parte de la cultura del pueblo trabajador. Desde Granma, Inés Castro Machado y Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.